Me pongo a la mano Ah, cuando te estaba hablando? Te estaba hablando El estaba mandando los mensajes El secretario Ya no nos dejé la última Anda de la zona Ya no es el tanto sepan La venta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, esta ya se llegue a la zona Bueno, nos dejamos a la zona Esto ya está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?